¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Necesitamos esas semillas de poder, Spartan. ¡Encuéntranlas! Ahorita nos vamos, sí, sí. Sí, 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 ahorita nos vamos. Pensé que alguien más iba a manejar, güey. El fantasma. ¡Órale, voy a arrancarlo! ¡Órale! ¡Lanzando una granada! No te metas ahí, güey. Entonces, ¿quién nos va a agarrar la semilla? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya me voy! Ahí te quedas, Teran. Ahí está el Draco, güey. Nos hubiéramos ido todos. Te saco de aquí, güey. ¡Ah, no puedo subir! Estoy defendiendo aquí. No, no te puedes trepar con la cosa. Sí, sí, sí. ¡Ah, güey! Me mató otro guajo. Ok, vámonos. ¡Nuestro equipo cargó una semilla! ¡Ah, no le di! ¡Ah, llevo una semilla, llevo una semilla! ¡Corre, corre! Casi todo el equipo lo marcamos. Lo tenemos nosotros, güey. Hay mucho cargando, güey. Estamos todos en el mismo equipo, ah? Sí. Sí, obviamente. No, no. No nos pones ese poco. Atención, artillería descendiendo desde la órbita. A ver. Se acercan, recargando. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Qué tal se ve en pantalla dividida? ¿Se ve bien? Se reduce un poquito el espacio. Ah, sí, de los lados, ¿verdad? Obviamente. Sí. Vámonos de estar sin miedo. Los barrilados, toma. Ah, no hay forma que fuera. Sí, sí, sí. Semilla de poder adquirida. Yo también estaba matándote uno, y yo también traigo una semilla, mamón. Te quité uno de la espalda, y yo también venía con semillas. Yo le di un barrilazo a uno en la cara, en frente de ti. Sí, sí, sí. Sí lo vi. Ahí se la espada, ahí les va. Estamos a solo una semilla de poder. Aquí vengo, ya vengo, la última. Él lo maté, cabecito. Una semilla más para encender. Acá hay un chinga. Viene Pelikan, ¿con qué? Con Chopper. ¿Con qué estas las enchiladas? Ay, juez de piche. Me dejaron como gato aplastado. Te voltearon. Un pendejo. Tengo tres reservas de munición. ¡Ay, mierda! ¡Chin! Ahí tenemos tres requistas, agarran las tres. Están ahí, abajo de la base. ¡Timon! ¡Timon! Corraron, aquí. Los puntitos blancos. Aquí un cortillo. Ok, hay otro. ¿Dónde está el otro? Ok, perfecto, te cubro. Las semillas de poder están listas para ser aseguradas. Ah, mira, estoy aquí enfrente de las semillas. Sí, aquí están, aquí están, luego, luego. Estamos a sólo una semilla de poder más. Falta una, güey. Me voy a quedar cubriendo aquí para que no roben. Vealas aventando para acá, güey. Ahorita las vamos agarrando. Ahí, mira, ahí, mira. Avientalas ahí. Ahí será. Ahí hay una sniper cerca de nosotros. ¿A dónde se llevan? ¿A dónde se llevan? ¿A dónde se llevan? No te vas a ir, ven acá. ¡Ah! Se le van a llevar una, güey. Me llegaron dos. Alcanzando a otro a uno. No te vas a ir, caray. No te vas a ir, te dije. El nack este que vino como que no sabe qué hacer, güey. Vino a mi base, pero... Las semillas ni las peló, güey. Tardo un chingo de sacar las semillas. Ya se está yendo. No te vas a ir. Me llega la Teta. Creyó que era dos en forma. No, no. No, no. Eso. Tu equipo necesita unas semillas. Va a ser la partida más rápida que hemos jugado. Ah, no, no. Aquí hay unos vatos escondidos abajo, güey. No. No, no. Si quieren entrenar. Ya lo maté, ya lo maté. Aquí ando cuidando, güey. Aquí ando cuidando todo el pedo. Somos las hormigas que trabajan todos el día Ey, que ZZZ A la madre Luzan para su casa ¿Quieren seguir jugando? Ya la meten ¡Ya métela! Te ha faltado otra bomba de Wissan 3 A ti me dijo la morra la vez pasada ¡Ya métela! Deja de estar calentando tanto el boiler culero Eh, nuestro equipo Uno con bazooka Quítese Quítese No mames otra vez a una sola Está buggeada esta mamada Sí, lo dice muy tarde No mames Bien tetis El enemigo cargó una semilla de poder Dobres, aquí hay una semilla Agarren la moto wey porque van a pata Ahí está la moto de enfrente Me voy a quedar aquí a cuidar wey Los voy a atracar wey Eh, nos quieren robar eh ¿A dónde? Sí, ya sé puto Estaba cuidando pero me mataron Wey, solo tienen dos y le voy a robar Se las voy a quitar Ohhhh Ohhhh, doble Me mame Eh, se roban, se la roban Órale perro Al huevo, cuando es robada sabe mejor Se robaron dos Sí Ahí van, ahí van, ahí van Ahí van, ahí van A ver, a ver, a ver Hola pinche lees que te me atropellas hijo de la verga Muro portal que te pegaste Wey estoy viendo el chat mitra al juego Si es que le robamos una Vamos a robarle una Me voy a quedar vizco Lo mal es que solo te cacho diciendo mamá Sí Llevamos una No, 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 no A ver, a ver Gracias, me lo quitaste encima Primero Sniper... Nah, espada. Espera, ¿vienes Draco? Alguien viene, ah, si. Si, me las... me las... me las debes de subar. No, porque... No mames. Jajaja Eso... Ya le falta un avión. Tu equipo llegó a la mitad de la carga. Están dos y ahí vienen ya comiendo. Esto es lo que voy a hacer, voy a poner esto en nuestras semillas. Por si alguien se las quede chingadas, lo explotamos. Jajaja La verga. A ver, a ver, a ver. ¡Corre! Qué buen equipo, wey. Estamos haciendo cagadas los otros. Pues lo bueno, pues la madre... Somos siete, man. Somos siete, cabrón. Jajaja. Somos más de la mitad del team, wey. Somos más de la mitad del team, wey. Este, llevan a cara. Llevan dos. Un 4, 15, 15. Aguas. Sí, sí. ¿Ya traen la otra? Ya traen la maldita Goals. Ya te la robé, culero. Jajaja. ¿Si le robaste todas a Draculero? Me voy a llevar esta, porque no más veo que avance. Ahí hay uno. Tiene las manos avanzando, a ver. El enemigo anotó. Semillas de tabla. Alba, señalada. Reserva de semillas, el poder de mi familia. No te ganan que murió el lado. ¿Ustedes también avanzan aventando la semilla? Súbete, Lía, súbete, súbete. No. Súbete, wey. Defensa su chingo. Adiós. Traigo otra, traigo otra, traigo otra. ¿Dónde está? Permiso, Aron. No, no te pasas. Pero me la voy a robar. No, no me la voy a robar. No, me mataron. Falta una nada más. O sea, traicioné a la Aron y no me llevé nada. Entrega de vehículo terrestre confirmada. El Terán peleándote con uno ahí a la vuelta. Le saqué a la vuelta, me subí a la piedra. Ahí va otro para atrás de ti. Sí, llegó otro, wey. Eran tres ya. Ahí está, maté uno. Falta uno. Falta la vuelta. ¡Pinches rateros de mierda! ¡Dejan ahí! ¡Pinches rateros! ¡Deja ahí! Ah, me chingan los... Me chingan los... Me chingan los dos. No, aquí pongo una más y ya. Vamos Cruz, vamos. Ahí está. Falta una. ¡Pinches rateros! Volteó y había dos cabrones ahí mirando ahí como que... ¿Qué es esto? No, cubra. Me llevo la última. Ah, se las lanzo. Vamos a ver tú. ¡Ah, manchito! Ey, ahí hay una. Cerquita ya para ganar. Ahí abajo. No la veo. Está bajito, bajito. Ok, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Me agarró el gui. Ok, a ver con este pinche tanquecito. Ya la tengo. Eso, eso. Ya con eso ganamos. Vamos, vamos. Traiganla, traiganla. El enemigo llegó a la mitad de la carga. Listo. Ya. Si la entregas, ¿no? Sí, ya. Easy win. A ver si puedo sacar una kill por ahí suelta. Ahí pasa. Antes de que acabe. Eso. ¡Perfecto! No mames, güey. Qué buena, eh. Un equipo. Qué rastri, ¿sabes? Así se me da la mano de jugar. A Chile, sí. Colocaciones. Dos, tres, cuatro. Probres vatos nomás tenían dos semillas y güey, les quito una. Fue a cualquier partido, ah. 15 veces, nada más. Vámonos a la otra, la que sigue de una vez. OYoby sea con el blanco. Vamos a darme que voy a salir. Lo voy a hacer con la otra.